Un minuto del ámbito policial. Exactamente, ponemos de inmediato en pantalla este titular que marca lo siguiente del diario La Cuarta. Ex pololo prófugo es detenido en Bolivia al principal sospechoso tras el asesinato de la influencer Javiera Jiménez. Se trata de Andrés Sutar Araya, un criminal que tiene un prontuario policial bastante tremendo, asociado a crímenes y robos que además hacía espabiento a través de las redes sociales. Él estaba prófugo en Bolivia, fue detenido, ahí lo ven ustedes en el momento exacto en donde la policía boliviana lo pone frente a los medios de comunicación, mira hacia el frente bastante desafiante. Él estaba siendo buscado desde agosto del año 2022, recordemos que esta joven Javiera Jiménez de 23 años, reconocida influencer además, así se conoció el caso como la desaparición de la influencer Javiera Jiménez, se generó en agosto del año 2022, concretamente el 26 de agosto del año 2022. ¿Qué es lo que se sabía hasta la fecha? Que ellos tenían la planificación de un viaje a Calama y desde ahí se perdió la pista de esta joven y la verdad es que la familia siempre sospechó de Andrés Sutar. La madre había dicho, ¿no? Sí, ¿sabes por qué? Porque la tesis que tenía él era bastante ridícula, digámoslo así con todas las palabras. ¿Sabes por qué? Porque dijo que lo había dejado en el desierto a ella a la espera de recibir una maleta. Eso nunca le cuadró a la familia y lo apuntó siempre como el principal sospechoso. Ahora bien, se trata de una persona que tenía un prontuario policial bastante importante. Yo le decía que hacía espadiento a través de las redes sociales en donde ponía fotos con armamento, con dinero en efectivo, con joya, incluso con parte de su banda en su momento con chalecos antibalas. Lo concreto es que la noticia de este momento, cuando son las 8 de la mañana con 54 minutos, habla de la detención entonces del principal sospechoso y expareja de Javier Jiménez. Estamos hablando de Andrés Sutar Araya. Esto fue en Santa Cruz, en Bolivia, producto de las pesquisas que realizaba la Policía de Investigaciones, la Interpol y también la policía de ese país. Tenemos más antecedentes. La periodista de la Red Norte de TVN, Javiera González, nos puede contar detalles de lo que está ocurriendo con este caso. Javiera, buenos días. Gusto de saludarte. Cuéntanos más detalles de lo que se sabe hasta ahora de la detención de este sospechoso. Así es, muy buenos días. Y tal como lo decían o lo adelantaban hace solo minutos, fue en horas de la noche cuando finalmente se concreta la detención de Andrés Sutar, el principal sospechoso de la desaparición de la influencer Antofagastina Javiera Jiménez. Recordemos que ella estaba desaparecida desde agosto del 2022. Es entonces que su madre comienza una intensa búsqueda. Pero hay varios antecedentes que apuntan a que Andrés habría tenido un grado de participación en su desaparición. Y por lo demás, su madre nos contaba en la última entrevista que tuvimos hace un par de meses que ella ya conocía que Javiera lamentablemente estaría sin vida, digamos. Ella perdió la esperanza de encontrarla, pero sin embargo, pediría justicia hace algunos meses. Como decían, en Bolivia fue la detención finalmente y durante las próximas horas se están realizando las distintas gestiones para finalmente traer a esta persona que además es foco investigativo por el robo de cobre aquí en la región de Antofagastas. Bueno, sí, eso veíamos. Que él era una persona que se le vinculaba a estas mafias de robo de cobre en el norte. Y ahí lo vemos. Contémosle también, Javiera, a los televidentes de este caso en particular, ¿no? De Javiera Jiménez, influencer, 23 años, cuyo cuerpo eventualmente no ha sido encontrado todavía. Sí, comentarles que, como les decía anteriormente, en 2022 ella desaparece. La última persona que la vio con vida habría sido Andrés. Es por eso que él se convierte en un foco, ¿cierto?, de interés para la policía de investigaciones que investiga su desaparición. Pero al pasar del tiempo, finalmente él aparece en una nueva carpeta investigativa, esta vez de carabineros, ¿cierto?, por el robo de cobre. Es entonces que cuando se concreta y se hace este match, por decirlo de alguna forma, entre ambas carpetas, finalmente él se le pierde el rastro. Es entonces que comienza este trabajo internacional para poder encontrarlo. Pero lo que llamó la atención de este caso es que Javiera, a través de sus redes sociales, mostraba muchos lujos. Ella andaba en camionetas grandes, ¿cierto?, su ropa cara. Al final se daba un juego que a la gente le llamó mucho la atención en ese momento. Y, finalmente, su caso se empieza a, claro, y se empieza a masificar a través de redes sociales para poder encontrarla, ya que era una persona muy conocida acá en Antofagasta. Sí, bueno, se suma acá a nuestro panel de conversación, Marisa Navarrete. No, estaba pensando en Javiera González. Marisa Navarrete, exfiscal. Aquí tenemos un caso, Marisa, que tuvo notoriedad en su momento de esos casos que se van olvidando y ahora vuelve producto de la detención de quien fuera el pololo de la persona desaparecida y principal sospechoso. Incluso su madre había señalado que era una persona de cuidado que ella estaba segura de que él la había asesinado. Sí, sí, hola. Buenos días. Buenos días. Bueno, efectivamente, este es un caso, ya como algunos que ya hemos conocido, donde el cuerpo de una persona, ¿cierto?, no se ha encontrado. Eso tiene las dificultades que hemos conversado muchas veces en torno a poder acreditar un presunto homicidio. Mientras no aparezca un cuerpo, ¿cierto?, digamos, científicamente no está aprobado el homicidio. Podría estar una persona en otra parte. Ahora, lo que recuerdo en este caso, pero como recién pasó esto, me parece que habían rastros de sangre de esta persona en una camioneta. Hubo rastros biológicos que encontraba en la camioneta, que estaban asociados a la ADN de esta niña que desaparece, de Javier Jiménez, y lo que me gustaría que hiciera encapié usted como exfiscal Marisa es algunos elementos que a mí me parecen relevantes. Primero, el robo de cobre, lo que está asociado a mafias criminales. Y otra parte del prontuario de Andrés Sutar, dice relación con el ataque armado justamente al líder de otra organización. Estamos hablando de crimen organizado en el norte, desaparición de personas, delitos de muchísima connotación social. Sí, claro. Efectivamente, bueno, el robo de cables es un delito cometido a través de organización. Lo hemos cometido hace varios años en nuestro país. Lo hemos conocido, ¿cierto?, principalmente con chilenos que se dedican a robar cables, que están instalados. Y no solo cables, este tipo asaltó un tren con cobre, que fue un hecho bien mediático. Claro. Entonces, este cobre y este que lo obtienen, ¿cierto?, de delitos, lo hacen y lo venden e incluso lo exportan, ¿ya? Entonces, realmente hemos tenido varias investigaciones previas en general que hemos conocido en el país respecto de este tema del robo de cobre. Y yo creo que en este caso, en todo caso, este sujeto, el crimen, ¿cierto?, que podría haber cometido este, se le relaciona no tanto con el robo de cables, sino más bien con el tema, digamos, sentimental. Marisa, yo lo he declarado como testigo en el caso cuando se estaba haciendo la investigación. Marisa, yo te quería preguntar por la coordinación necesaria y que muchas veces no hemos visto con las policías. En este caso, la policía de Bolivia, que permite la captura de él. Recordemos nomás que en el caso del lechuga, se supone que se fugó a Bolivia y todavía no lo encuentran, digamos, en este caso, ¿cómo es esa coordinación para permitir o para lograr esta detención allá al otro lado de la frontera? Claro, cuando hay convenios en general de la fiscalía, en algunos países, la mayoría de los países, para poder dar con el paradero de sujetos que están siendo buscados con orden de detención. Recuerden también que hay una cierta policía internacional donde pueden ubicar a personas que tienen orden de detención. Ahora, ¿qué es lo que hace? Es lo mismo que haría Chile, ¿cierto?, cuando hay una solicitud de colaboración internacional para búsqueda de una persona. Pueden buscarla activamente o puede que esta persona haya sido objeto de un control aleatorio y hayan determinado que era la persona que tenía este encargo. No sabemos cómo fue esto en Bolivia, pero probablemente es así. No es que hagan una búsqueda tan activa para encontrarla. Por lo tanto, en el otro caso, el lechuca que tú me dices, además suma que esta persona no debe ser una persona que está haciendo, digamos, haciendo una vida probablemente muy normal en el sentido de que está siendo escondida o está con una identidad falsa. No sabemos esa parte. Es más difícil encontrarlo en ese caso porque estamos hablando de un caso, de un crimen probablemente organizado de distintas características del que estamos hablando ahora de este sujeto. Quiero agradecer a Javiera González, periodista de la Red Norte, de Antofagasta, de TVN, que ha estado con nosotros también contándonos los detalles. Muchas gracias, Javiera. Te dejamos ahí para que vayas a hacer las otras labores. Tienes que reportear justamente sobre este caso para los noticieros de 24 horas. Gracias, Javiera. Buen día. Bueno, dijo la mamá, le disparó a mi hija y la enterró en el desierto. Esto es una entrevista que dio en agosto del año pasado, cuando se cumplió un año, desde la desaparición de Javiera Jiménez, que fue vista por última vez en Antofagasta. A mí me llama la atención la pregunta que te quiero hacer, Marisa. Está el antecedente que señala usted, de restos biológicos, sangre particularmente, pero él declara como testigo. ¿El hecho de que no haya un cuerpo es lo que imposibilita hacer una persecución mayor en este caso? Claro, el hecho de que no haya un cuerpo, para que tengamos un homicidio tenemos que tener la muerte, Dali. Tenemos que constatar la muerte y también la causa de muerte. Entonces, el mero hallazgo de la sangre no es suficiente a mi juicio para establecer que una persona falleció. Tenemos que tener algo más. Bueno, el caso de la muerte de Narumi pudimos ver un caso paradigmático en el sentido de que se condenó a una persona por homicidio sin tener un cuerpo. En Chile han ocurrido algunos casos donde no se ha encontrado el cuerpo y han sido condenadas personas por homicidio, como un caso de una persona que le disparó a otro en el mar y cayó el cuerpo al mar y nunca se encontró. Pero había un testigo que lo había visto. Te lo pregunto porque en esa misma entrevista la madre de la persona desaparecida señala que ella tuvo acceso a la carpeta investigativa y que desde el Ministerio Público le confirmaron que su hija está fallecida. ¿Cómo se puede confirmar el fallecimiento de alguien si no está al cuerpo? Buena pregunta. Como no tenemos acceso, estamos haciéndonos cargo de los dichos de alguien, no sabemos. La carpeta decía que era sangre y ADN de la víctima. Claro, probablemente es como uno presumiría, ¿cierto? Es evidente que si hay sangre en una persona es porque probablemente, y está desaparecida, probablemente porque está fallecida, ¿cierto? Entonces hay una conclusión como media lógica ahí. Pero bueno, podría ser esa conclusión de decir, esta sangre me es suficiente para determinar que está fallecida y porque no da rastro de ninguna parte. Sí, podría yo establecerlo. Sería un nuevo caso en Chile donde estaríamos acusando a una persona de homicidio. Pero además de eso, y por eso es que es importante la detención de este sujeto, es porque probablemente ya estando detenido se le van a hacer pruebas biológicas. Probablemente en esta camioneta, aparte del ADN de la víctima, existen otros rastros biológicos que los mantienen en custodia para ser analizados con esta otra persona, que la necesitamos, ¿cierto? Acá para tomarle muestras, ¿cierto? Bucales o sanguíneas con el objeto de compararla. Y establecer la participación, porque una cosa es la muerte y la otra es la participación de esa persona en ese homicidio. Les propongo lo siguiente para nuestra mesa y para ustedes también que estén en su casa. Una nota de contexto para entender quién era Javiera Jiménez, cuyo rastro se perdió un 26 de agosto, 23 años tenía ella, y es la persona que hoy día vuelve a estar en las noticias producto de la detención de quien fuera su pololo y principal sospechoso de su desaparición o muerte. Doy recompensa. Mamá de influencer desaparecida en Antofagasta hace un desesperado llamado de ayuda. Influencer desaparecida. Lío amoroso al interior de banda delictual sería clave en el caso. Fue el pasado 26 de agosto que se le perdió el rastro a Javiera Jiménez, joven influencer de 23 años. En medio de un viaje junto a su pareja hacia Calama, desapareció en extrañas circunstancias. Desde entonces, su madre se ha movilizado de forma incansable buscando información de su hija. El trabajo policial requiere de una investigación acotada, con antecedentes, y estamos en la línea de poder determinar eventualmente el responsable y el paradero de la persona que desaparecía. Esto no tiene por objeto justificar de alguna manera la demora que tenemos en esta investigación, sino que simplemente hay investigaciones que claramente son muy dificultosas, y tanto la familia como su abogado están al tanto de cada una de las cosas que están haciendo. 147 días han pasado desde la última vez que vieron a Javiera. Hoy su madre está en una encrucijada, ya que mayor información no tiene. Sin embargo, desde el día uno que sus ojos están puestos en la pareja de la joven, quien habría sido la última persona en verla con vida. Súper larga, 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 buscándola, yendo a Calama, donde supuestamente él la dejó, que yo creo que nunca fue a Calama. Un mensaje de texto el día después de la desaparición de Javiera, enviado supuestamente por ella misma, activó las alarmas de Gladys. La razón, el texto fue enviado desde un número desconocido. A mí cuando me llegó misteriosamente ese mensaje que no fue del número de Javiera, fue de otro número, de que la Javiera se iba a estar lejos un tiempo. Yo lo llamé en instante a él y ahí recién me contó, que fue madrugada de domingo. ¿Cuál es la versión de él? La versión de él es que, como se había perdido el perrito de la Javiera, que la Javiera estaba muy mal y que él se fue a dar una vuelta a la playa con ella y que de ahí decidió no irse a Calama. Pero yo cuando estuve con mi hija, a mí en ningún momento ella me dijo que si iba a ir a Calama. La historia tiene muchas incongruencias, que hasta el día de hoy llaman la atención de Gladys. Poco antes del hecho, el perrito de Javiera había desaparecido misteriosamente. Fue por eso que habría viajado hacia Calama con su pololo para despejarse. Desde ese viaje nunca más se supo de ella. No, desde el día uno yo no he parado de buscar a mi hija. Javiera trabajaba con sus redes sociales. Ella vendía sus cosas, era influencer. Entonces Javiera nunca se iba a desaparecer tanto menos de mí, de mi mamá, de su hermano, de su papá. Ella puede salir, puede, no sé, cuando fue a Brasil o cuando ha salido, ha viajado. Ella siempre me ha comunicado y me ha llamado de sus viajes. Ella siempre dice que es la hija de Dios y eso es algo que siempre la caracterizó a ella, que es ser de piel, mañosa, qué sé yo, pero como toda niña. A mí, sí, muy alegre. De hecho, aquí están las amigas de ella. Pocos días después de que se le perdiera el rastro a Javiera, su perrito apareció también en extrañas circunstancias. ¿Y el perrito tampoco apareció? Sí, se apareció el perrito. Apareció el perrito, el perrito lo tengo yo. ¿Y cómo lo encontraron? Nada, por el sector donde ella me llamaron que lo tenía, yo tuve que pagar dinero por ese perrito. Pensando yo que la Javiera se le había descargado el celular, pero yo en esa, el día viernes y sábado yo le llamé todo el día a él igual y no, los dos con el teléfono apagado. Nadie se asegura que con Javiera tenían una relación sumamente cercana y que siempre se contaban todo lo que ocurría. Por eso le generó extrañeza el hecho de que se fuera de viaje sin avisarle. ¿Ustedes eran muy cercanas? Sí, éramos cercanas. Igual la Javiera tenía una, tenía un temperamento igual ya, niña independiente, niña ya de ser, creerse grande. Pero siempre estaba conectada conmigo, siempre, siempre. Todas sus decisiones, sus problemas, sus cosas que ella iba a hacer, siempre tenía una conversación conmigo. Ojalá, tú sabes que Dios siempre es el que da la palabra, pero cada vez, cada noche, cada día que pasa, cada minuto, siento que la Javiera, algo tiene que haberle pasado. Por lo que yo estoy pasando no se lo doy a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. ¿Por qué lo ocultan? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es mi respuesta, ¿por qué? Poco más de cinco meses han pasado desde que Javiera desapareció, sin dejar rastro alguno. Hoy el sentimiento de su madre es el mismo desde el día uno. Incertidumbre, impotencia y miedo, ya que en todo este tiempo no ha tenido ninguna novedad de su hija. Claro, la impotencia de una madre que busca a su hija, que ha dicho que ha recorrido todo el desierto, que ha hecho la operación rastrillo de las zonas donde podría, o cree ella, que habría sido enterrado al cuerpo de su hija. Hay una declaración de la mamá que tú la estás leyendo, Eduardo, que es bien dramática, que ella, primero como lo decía la nota de Curita, que se contacta con esta persona, le da una versión que nunca cree, pero cuando la madre se entera del palmarés criminal de este sujeto, apodado El Guata, dice no, acá no hay ninguna esperanza. O sea, esto me ratifica que mi hija está desaparecida, que está en el desierto, y a las semanas esta persona huye, se va a Bolivia, y acá te quiero hacer la pregunta, Marisa, ¿por qué Bolivia? Hemos visto varios casos que... Qué buena pregunta, ¿por qué Bolivia? El Cáncrim, ¿te acuerdas tú? Ahora, la pregunta es... El Cáncrim que está haciendo tráfico por esas zonas, tiene que ver también con eso, ¿no? Pasa por la aduana, ingresa ilegalmente a Bolivia, porque es fácil ingresar a Bolivia, lo mismo que hay al Perú, de acuerdo a lo que hemos visto con todo el problema migratorio. Yo creo que por ahí están las facilidades que tienen para llegar a este país, y seguramente las condiciones que le dan para no ser detectados, pero probablemente esas son las circunstancias, no sabría contestarte ciertamente por qué lo hacen. Lo cierto es que la actitud que él mantiene con posterioridad también es bien importante para efectos investigativos. Una persona que, cierto o cierto, se mantiene, siempre disponible para cualquier investigación, es mucho menos probable que sea el autor de un homicidio, a aquel que huye y se va a otro país, ¿cierto? Eso demuestra un poco también la actitud que él ha tenido de esconder tal vez su participación. No la sabemos, pero es indiciario también, es un indicio. La madre agrega en una entrevista que, bueno, la tesis de ella es que su hija, al enterarse que su pololo estaba vinculada a estas bandas de robo de cobre, decide terminar y que en ese contexto él la habría asesinado, en la tesis de la madre. Dice... O sea, como que ella sabía al saber cosas. De acuerdo a la investigación, se estableció que la pareja de Javiera pertenecía a una banda criminal dedicada al robo de cobre y que en varias ocasiones habría participado en asalto a los trenes del desierto. Por ello, la madre asegura que el hombre conocía caminos y escondites. Él le disparó a mi hija y la entraron al desierto. Solamente él sabe, eso está establecido, están todas las perices, está todo... Está todo que él es el único que sabe dónde está Javiera, lo que dice Gladys, quien agrega también que ella dice, comillas, cuando me dieron las perisas de la camioneta, estaba lleno de sangre y con el ADN de Javiera. Y después de saber que este tipo era un delincuente, que pertenecía a una banda que robaba cobre y que andaba con armamento de alto calibre, ahí perdí toda esperanza de que Javiera estuviera con vida. Son las palabras de Gladys Galleguillo, la madre de Javiera Jiménez. ¿Puedo sumar algunos datos que entregó a Timeline, la mamá de esta influencer? Ella hablaba que no sabían que la pareja era delincuente, que mostró una cara que no era y que finalmente la hizo parte de su mundo. Decía ella, nosotros como familia de Javiera no teníamos conocimiento que su pololo fuese un delincuente. No así su familia, que además encubre la desaparición de mi hija, planteaba al medio Timeline. Y claro, se citan en estas notas mensajes de texto que le había mandado o WhatsApp que le habría enviado su expareja, que le decía, por ejemplo, me acabo de chorear un camión, te amo. Como que le contaba de sus hazañas delincuenciales. A la chica. Claro. Entonces ella sí sabría, entonces ella habría sabido que se dedicaba a cometer delito. Y ahí es cuando agarra fuerza la tesis de un, comillas, despecho, que habría gatillado finalmente la ira de este delincuente que comete este delito atroz, que lo trata de encubrir primero, pero después termina huyendo. Ahora, resulta igual, indiciario, lo que dice la madre en torno a que le habría disparado. ¿Cómo saca esa conclusión? Nosotros no tenemos acceso a la carpeta de investigación, pero tenemos acceso a sus declaraciones, que es lo que ella ha dicho. Entonces, probablemente la camioneta también haya arrojado pericia en ese sentido, de haber tenido residuos químicos, ¿cierto?, que dan cuenta que existe un disparo. Pólvora. Claro. Y eso podría también aportar a reafirmar la tesis de que ella está fallecida. Eso también es otro indicio. Entonces, como digo, este es un caso en que independientemente si se encuentra el cuerpo, es un caso bastante interesante del punto de vista de poder perseguir la responsabilidad de alguien por un presunto homicidio sin cuerpo, pero con los indicios potentes de encontrar la sangre de la víctima y adicionalmente encontrar pólvora en el interior del vehículo. Lo que habría que entonces ahora determinar es la participación de este sujeto en ese eventual homicidio. En este caso se tiene que extraditar, ¿no?, porque no se le busca por delitos allá en Bolivia, entiendo. No, pero ¿en dónde fue detenido él? En Bolivia, exactamente. Ah, en Bolivia, sí. Tiene que hacer un proceso de extradición, o sea, el juicio puede demorar un poquito más, ¿no? Claro, pero ahora habría que ver si a lo mejor él tenía orden de detención también por los delitos del robo de cable. Allá en Bolivia. No, acá, en Chile, porque podría haber estado participando acá en Chile en el delito de robo de cable, entiendo, ¿o no? Sí, claro. Entonces, puede que él tenga ya una participación más relevante en ese delito que les permita obtener la extradición, porque acá no tenemos claridad respecto de su participación. Puede que la fiscalía la tenga, no sabemos esa parte, pero me parece relevante eso. Hay dos delitos que se le están imputando. Hay un delito matriz que sea más fácil hacer todo el papeleo, digamos, para la extradición, más allá de comprobar su participación a priori en este homicidio. Tiene toda la lógica de la investigación, o sea, a través de ese delito apurar la extradición y luego juzgarlo acá por el asesinato. Exacto, para obtener las pruebas. Como digo, es muy relevante obtener muestras biológicas, porque eventualmente en esta camioneta pueden existir ciertos rastros biológicos de la persona que participó en este delito. Para que haya una orden de captura internacional, ¿qué se tiene que configurar? Claro, la orden de captura internacional es una orden de detención que está expedida en Chile, pero que además se le envía a la comunidad internacional para que en cualquier lugar se pueda encontrar este sujeto y traerlo hacia Chile. ¿Ese proceso de extradición es rápido, es lento? No, no es muy rápido, digamos, no es que va a ser, pero lo hemos visto en varios otros casos, depende mucho del país, ¿cierto? Si hay tratado, no hay tratado, también porque hay tratado de extradición, entonces, por ejemplo, hay casos en que si el delito tiene la misma pena, no tiene la misma pena, hay que verlo. Pero en este caso, obviamente, si está una orden de detención por un delito de homicidio, en cualquier parte el homicidio es un delito grave, entonces no va a tener esa dificultad. El tema es cuando se trata de otros delitos, por ejemplo, delitos que son más complejos, como delitos económicos, donde no son delitos en algunas partes del mundo, y en Chile sí, entonces ahí podría haber dificultades, pero en este caso no. Es atractivo también, desde algún punto de vista noticioso, por ciertos componentes que tiene esta noticia. Estamos hablando de una joven bonita, conocida en redes sociales, 23 años, ella estudiaba técnico en odontología, y de pronto desaparece, se pierden sus rastros, sus seguidores se quedan sin estos contenidos. Pero también está detrás la conversación, Marisa, y aquí te doy el pase a ver tu reflexión, sobre también las relaciones que establecemos, con quién establecemos. Dice la madre que ellos no sabían los antecedentes que tenía el pololo, pero después al parecer sí lo fueron conociendo producto de estos mensajes donde decían, me echaría un camión. El riesgo, ¿no? El riesgo de no saber con quién se vinculan nuestros hijos, nuestros seres queridos. Es tan difícil, porque hasta dónde está la intromisión también respecto a la vida de tu hija, y decir que, oye, mamá, déjame en paz, ya soy grande. Sí, y más en este caso que ya es una adulta, ya sobre 18 años ya tú pierdes el control totalmente, ¿verdad? Ahora, la comunicación, a pesar de que la madre siempre ha dicho ahí que tenía mucha comunicación con su hija, creo que la comunicación con los hijos es fundamental, más que estar auscultando que es lo que están viendo, que tengan la confianza de poder decirlo. Ahora, el problema de esto es que, claro, tú cuando te involucras con una persona, no le estás pidiendo el extracto de filiación, el papel de antecedentes, ¿cierto? El papel de antecedentes, ¿cierto? Pero ya parece que fuera necesario. Y muchas veces, bueno, ciertas personas se involucran con sujetos de, digamos, de mal vivir, y bueno, es un problema. Pero justo te quería hacer esa pregunta, porque hemos visto varios casos de, dentro de la narcocultura, ¿cierto? Está la ostentación del dinero, está la ostentación de las joyas, de las armas, y el rodearse de mujeres bonitas, de modelos. Así es. Están las narcooperaciones, en otros países también. Bien, es un caldo de cultivo bien, lo digo como papá, digamos, bien preocupante, porque, claro, se la seduce a través del dinero, del acceso de tener ropa de marca, lujos, viajes. Entonces, es un tema que hay que ponerle mucha atención por quién se junta a tu hija, por quién está, ¿cierto? Es bien preocupante. Porque el crimen organizado opera así. Sí, claro, y precisamente los mismos sujetos que cometen estos delitos aspiran a tener esos, digamos, bienes que les proporciona el delito fácilmente, digamos, tener dinero, tener autos caros, ¿cierto? Tener ostentación. Y ellos lo hacen a través de redes sociales porque eso les provoca, ¿cierto? La admiración de otros que están cometiendo este delito. Pero no solamente, entonces, seducen al sujeto que comete el delito, sino que con ello captan a chicas, ¿cierto? Que también quieren aparecer como, digamos, la joya del sujeto, que a lo mejor ellas no cometen el delito, pero son parte, de alguna manera, de los lujos que... Son víctimas también de este proceso delictivo. Mira, yo no sé si llamarlas de víctimas realmente, porque una persona, ¿cierto? Que usufructa de los bienes de, por ejemplo, de un narcotraficante, una mujer que está usando joyas caras, está usando el dinero, o sea, tú, hay que ser responsable cuando uno es adulto, ¿cierto? Saber, decir, de dónde saca esta plata la persona. O sea, yo no puedo, no me cabe en la cabeza que no puedan saber que se está dedicando de un origen ilícito. Ahora, pueden saber, pero muchas veces tampoco pueden arrancar. Claro. Porque están siendo constantemente amenazadas. Claro, pero que en ese caso ya serían víctimas. Al temor a abandonar esa relación. En ese caso serían víctimas. En la tesis que plantea la familia, que ella al querer salirse de la relación, producto de conocer los antecedentes, él en un arrebato de despecho la habría asesinado. Quiero agregar un antecedente que se había conocido recién, nada más, de la detención. Según el medio Notivision de Bolivia, la autoridad boliviana identificó a Andrés Alejandro Enrique Sutar, integrante de una organización criminal dedicada al robo de mineral de los trenes en Chile. Ahí se conoció también que Sutar habría quitado la vida de la joven Javiera Jiménez Galleguillo en medio de una pelea. El acusado fue detenido por la policía boliviana en el barrio Autonomía de Santa Cruz de la Sierra después de haber observado en redes sociales el testimonio de la madre de la joven. La autoridad de gobierno señaló que durante el operativo los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen Boliviano encontraron en un domicilio varios documentos, tarjetas de crédito y de débito, además de sustancias controladas pertenecientes al detenido. El sujeto, según esta fuente de la policía boliviana, será trasladado a La Paz y desde allí de manera inmediata a Chile. Ah, entonces tenía una captura inmediata. Una orden de captura, claro. Claro, porque a producir lo que hablábamos recién es que iba a haber una extradición, ¿no? Esto va a ser mucho más administrativo, más directo. Qué bueno que así sea, ¿no? Habría que ver en qué está el otro proceso. De verdad, desconozco en qué está el otro proceso porque en el caso del homicidio tampoco sabemos mucho pero no está el sujeto de una orden de detención probablemente y en el otro caso puede haber sido hasta condenado. Cuando son condenados, tú hay una orden directa para cumplimiento. Ahí está prófugo. Claro. Tenemos una declaración de las autoridades bolivianas. La escuchamos. Sujeto de nacionalidad, Silena, que corresponde al nombre de Andrés Alejandro Enrique Sutar Araya, de nacionalidad Silena, que está siendo buscado por las autoridades de nuestro vecino país y como tenemos un compromiso de luchar contra la delincuencia en todo el territorio nacional, más allá de los delitos que se cometen al interior de nuestras fronteras, tenemos el pleno compromiso de sacar de manera inmediata a estos delincuentes dentro del territorio nacional. ¿Pueden retirarlo, por favor? Ahí está la declaración de la autoridad boliviana. Me parece que él es a quien yo mencionaba recién, Eduardo del Castillo, ministro del gobierno boliviano, que dice, nuestro compromiso es luchar contra el crimen más allá de que los delitos se hayan cometido sobre suelo boliviano y por lo tanto vamos a expulsar de manera inmediata a este sujeto para entregárselo a las autoridades chilenas. Nadie quiere un criminal en su territorio, si esa debería ser la premisa. Lo están buscando allá, te fuiste al tiro. Ahora, me encanta a mí, una opinión súper personal, esto de defendiendo siempre que todos son inocentes hasta que se puede lo contrario, pero que los muestren, que los careen, digamos, porque le quita como secretismo a todo esto y me da la impresión que hace bien como para la transparencia de la sociedad. O sea, estamos viendo este caso de esta influencia desaparecida, fue detenido en Santa Cruz, Andrés Sutar Araya, va a ser trasladado de inmediato al país y eso le da tranquilidad, yo creo, a la familia. Es un caso bien mediático, que en el norte están pasando cosas muy truculentas con el crimen organizado, si bien han bajado cierta estadística, pero estamos hablando de hechos de sangre bien dramáticos que nos tienen que preocupar como sociedad, creo yo. No sé si opinan lo mismo. Permítanme un segundo, perdón.